¿Estás diciendo que tengo que conectar la boca con el culo, güey? ¿Qué dijo? ¿Qué has dicho? ¡Estabas de mentira, Dani! Yo me estoy bromeando, güey. ¿En serio, güey? Yo cuando estoy con personas, güey, en serio, esto es en serio, güey. Cuando somos personas que tengo que mantener un cierto respeto, yo me caigo los hicos, güey. Es lo que yo dije, ¿cómo aparentemos a un periódico? Güey, cuando, por ejemplo, güey, cuando hablábamos... Mi compadre, él vivía de un grupo estudiantil, güey. Él era el presidente y yo era el secretario final, güey. Mi compadre era el que hablaba, güey. Yo no hablaba, yo seguía órdenes, ¿por qué, güey? Porque estoy bien pendejo para hablar, güey. Me acuerdo que iba entrando y la cagó, mi compadre. No puedo decir que he ido, güey. Pero llegué. Mi compadre iba camino al final, güey. Y básicamente la cagó, güey. En las 50 se dio. La neta, la neta lo voy a decir. Lo voy a decir, pero quiero aclarar antes que todo que es una pendejada que hice en mi pasado y me refiero totalmente de él. Y es un aprendizaje. Y es un aprendizaje. La neta es un aprendizaje, raza. Pero si la cagé machí, güey. Machí, güey. Lo que pasa, güey, que nosotros, pa, estábamos, pues, como que... No, no, como que estábamos en un grupo estudiantil, güey, de personas con discapacidad, güey. O sea, yo tengo totalmente respeto, güey. Total respeto hacia las personas con discapacidad, güey. En serio, no me lo van a tomar a mar, güey. Fuera de contexto. Pero en ese entonces ya está más pendejo que ahorita, güey. Más pendejo, güey. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean, güey. Aunque no lo crean, güey. Entonces yo venía una maña, güey, de que siempre que llegaba a la neta publicada en Facebook, ya llegó su lodo, pinches puercas. Fueras cosas así, güey. Y ese día, güey, que tenía más cuenta, güey. Un jueves me dicen, Dani, ¿sabes qué, güey? Te vas a meter aquí a este grupo conmigo. Te vas a hablar conmigo y la madre. Yo dije, Simón, yo el viernes no voy a palinar. Y llegando, como día llegó su silla de ruedas pinches arrastrada, güey. La neta, güey, la neta me repiente cien por ciento, güey. Tenía como diez segundos la publicación y mi papá Dani lo marca por teléfono. ¿Qué tienes, hijo de todo? ¿Qué te pasa que tiene mierda en la cabeza? Y yo digo, sí, ¿por qué? Y me dice, güey, ¿cómo te atreves a publicar eso, pendejo, güey? Y yo, oh, no me amas. La neta, güey, la neta, güey. Pido una disculpa total en eso, güey. Y la neta, ya ni guisa me da, güey. No me si, güey. Es que, güey, estaba un pendejo, güey. No, 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 no. Pero pues sí, honestamente, tú, me disculpo, porque lo quería comprar porque no se quedan con la duda rasa, pero sí, güey, sí, me amé, güey. La neta, no me amé, güey.